Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de UnicRio TV Noticias, como siempre, con todas las novedades brindadas en nuestro campus universitario. Lo habíamos adelantado en el día de ayer, se completaban las tareas fijadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto para conmemorar la recuperación por la democracia en 1983. 40 años de democracia ininterrumpidos, la Universidad Nacional de Río Cuarto a lo largo de nueve días realizó un extenso calendario que abarcó disciplinas teatrales, disciplinas musicales y talleres de capacitación y reflexión. En horas de la tarde, en las instalaciones del Teatrino de la Trapalanda, en el centro de nuestra ciudad, el fiscal federal de la provincia de Córdoba, Carlos Gonela, disertó, realizó un conversatorio acerca de la realidad de lo que es el sistema federal sobre la justicia, justamente a 40 años de la recuperación de la democracia. Hablamos con el fiscal Carlos Gonela. Para mí es un gusto sumarme en esta oportunidad para abordar el rol del sistema judicial en estos 40 años de democracia. Vamos a tocar temas que tienen que ver con el proceso de memoria y verdad y justicia por el que estamos atravesando, pero hacer un recorrido por este camino de 40 años, con sus avances, sus retrocesos, marcando algunos hitos históricos, como por ejemplo el juicio de las juntas de 1985, que es el comienzo de este camino, que es un modelo en el mundo, comparándolo con otros sistemas, con otros países, en relación a las respuestas que se han dado a los graves crímenes contra la humanidad. También vamos a hacer una proyección hacia los derechos y libertades civiles reconocidos y alcanzados en los últimos 40 años y los desafíos que tenemos para adelante. Así que un poquito esa es una síntesis de las temáticas que vamos a abordar. Se ha avanzado mucho en materia judicial, de hecho, como usted mismo lo decía, somos reconocidos internacionalmente como país en este juicio a las juntas. ¿Cuáles son aquellas deudas que todavía nos quedan? No nos alcanzaría el tiempo para hablar de las deudas que tiene el sistema judicial. Tenemos cuestiones de igualdad, sobre todo de las mujeres, en el acceso a los cargos de alta jerarquía, digamos, cargos de magistradas. Tenemos deudas en relación al juzgamiento de maniobras de criminalidad económica, que son las que más daño le producen, los daños al medio ambiente. Bueno, tenemos muchas cuestiones pendientes, pero bueno, la respuesta que se le ha dado a los derechos humanos violados hace más de 40 años es una de las cosas buenas que podemos decir, es lo que está en nuestro haber. Tenemos más en la columna del debe que del haber. Pero bueno, seguimos empeñados en dar respuesta, digamos, como la justicia es una institución muy importante dentro del Estado democrático. Así que, eso. Y estamos en un año electoral donde posiblemente marquemos el rumbo de los próximos cuatro años de nuestro país, yendo a las urnas, participando democráticamente. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar en este marco a la comunidad? La importancia de la comunidad en involucrarse en la transformación de la realidad a través del voto. Hay mucha gente que están todo el tiempo protestando, que dejándose de las condiciones de la realidad económica que tenemos, que eso nos golpea a todos y sobre todo a las personas más vulnerables y más necesitadas. Pero el mensaje de la conciencia de las normas que hay que defender y de la posibilidad transformadora a través del ejercicio de un instrumento democrático por excelencia, que es el voto. O sea que me parece eso como reflexión para hacer en este contexto. Y justamente hoy que celebramos 30, 40 años de recuperación de la democracia, que es 40 años de democracia ininterrumpida, algo que no había sucedido antes en nuestra historia, porque siempre los procesos democráticos se vieron interrumpidos por procesos dictatoriales. ¿Marca un cierto riesgo, una alerta para la sociedad que todavía en el siglo 2021 tengamos algunos discursos que atentan contra los derechos humanos? No le diría yo riesgo. Objetivamente creo que no hay condiciones para el riesgo, porque para llevar adelante políticas que impliquen un retroceso en materia de derechos humanos, de juzgamiento, con todo lo que hay detrás, se necesitan mayorías parlamentarias que no hay ni van a tener. Sí, la necesidad de generar, promover debates como los que promueve la Universidad de Río Cuarto, sobre todo para las personas más jóvenes. Analicé en profundidad lo que hay detrás de las visiones negacionistas. ¿Cómo se responden estas visiones negacionistas a través del análisis crítico? Contar lo que pasó durante la dictadura, contar que esto fue un plan sistemático de persecución política, contar que hay más de 150 bebés apropiados como parte de este plan sistemático que se están buscando a través de las abuelas con un mensaje de paz. Digo, como para refutar esta idea de la guerra o los excesos cometidos por el Estado. Entonces, me parece que la importancia de promover la discusión crítica, los debates, porque de esa manera se construye la democracia y se responden estas visiones que, reitero, yo no lo veo como un riesgo, como una señal que nos interpela para seguir debatiendo esto. Repasábamos entonces ahí los conceptos del fiscal Carlos Gonela en una de las tareas que iban justamente a cerrar las jornadas por los 40 años de la recuperación de la democracia en horario vespertino. Nos trasladamos ahora a la actividad de cierre, propiamente dicho, que fue realizada en las instalaciones del Palacio Municipal de nuestra ciudad, precisamente en el Salón Franklin Arreguicano. En esa oportunidad se brindó un concierto, el concierto llamado La Voz Renacida, con autoras, con compositoras mujeres del siglo XIX y del siglo XX, a cargo del profesor Matías Targueta. En primera instancia, dialogamos con Daniela Fuentes, responsable del Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad. Nos parece que es muy adecuado, porque hemos transitado todos estos días de conmemoración con muchas cosas artísticas, y bueno, darle a la parte de arte la importancia en la reflexión, en el disfrute y un montón de cosas que también tiene la democracia, porque hemos estado hablando mucho tanto de las bondades como de las deudas, hemos estado compartiendo reflexiones y bueno, desde el punto de vista de lo que esto es, es un encuentro, terminar con un encuentro en donde estamos todos en un disfrute particular, nos pareció que era interesante, que era lindo, y bueno, rescatar el trabajo de nuestros artistas, así que bueno, mejor no podría ser, y en el Palacio Municipal, son como varias cosas que nos parecen muy importantes. En estas jornadas hubo mucha presencia de las actividades de arte y cultura, también se puede explicar la democracia y estos 40 años de democracia desde ese punto de vista, desde el arte. Sí, en principio el arte y la cultura, como todas las cosas de nuestro país durante la dictadura, bueno, no se desarrollaban de la misma manera, persecuciones, imposibilidades, exilios, bueno, el hecho de decir, bueno, esto es nuestro y lo hacemos, también es una forma de decir, bueno, eso ya, eso que ya, digamos, no tiene, no hay forma de tapar ni de ocultar, y al contrario, la democracia está hecha de la imaginación, del arte, del convivio, como se dice, del compartir, así que bueno, en eso me parece que por ahí va la cosa. El Palacio Municipal, a propósito, colmado por la presencia de numerosa gente que quería justamente darle un marco de cierre a este importante calendario de actividades fijadas para conmemorar la democracia recuperada, aquel 30 de octubre de 1983. Hablamos ahora con el responsable, con el organizador del concierto, Matías Targueta. Esta propuesta nace desde el taller de piano y música de cámara del Departamento de Arte, y la idea es mostrar un poco lo que es el repertorio de obras compuestas por compositoras mujeres del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Un repertorio que es bastante poco conocido y recién en los últimos años se ha empezado a rescatar. ¿Cómo surgió esa idea justamente de rescatar a estas compositoras? Surgió, bueno, un poco en parte cuando nos encontramos con las cantantes en el taller. Ellas ya tenían una idea y, bueno, cuando nos juntamos se terminó de dar forma al programa y armamos esta recopilación. Es una pequeña selección de un repertorio muy vasto. ¿Quiénes son las cantantes que te van a acompañar en este concierto y cuál va a ser la propuesta artística? Son cuatro sopranos, Valeria Alcántara, Virginia Bordone, Melisa Álvarez y Gabriela Morales. Todas ellas cuatro son cantantes del coro polifónico Delfino Cuiriche. Dos de ellas son de Córdoba y una de Bahía Blanca que se han venido a vivir acá porque justamente ganaron su cargo en el coro. Por último, ¿hace cuánto tiempo que vienen ensayando y pensando esta propuesta? Bueno, hace varios meses, desde comienzos de año más o menos que nos conocimos y surgió esto y, bueno, empezamos a seleccionar las obras, a darle forma al programa. Con esta información nos trasladamos hacia una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. Unirío TV Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. 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 Gracias por ver el video. 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 Abrimos el segundo capítulo de Unirío TV Noticias. En esta oportunidad vamos a dedicar todo este segundo bloque a una actividad que se desarrolló en horas de la mañana en el Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestro campus universitario. Se realizó allí un concierto didáctico a cargo también del Departamento de Arte y Cultura justamente invitando a niños de distintos barrios de la ciudad. Vamos a hablar en primer término con Daniela Fuentes, coordinadora del Departamento de Arte y Cultura nuevamente. Hoy es un día muy especial porque hemos invitado a los centros de integradores municipales a estar en el concierto. Así que están conociendo la universidad. que están escuchar en vivo por ahí un ensamble musical al que no están acostumbrados a escuchar habitualmente. No estamos acostumbrados a escuchar habitualmente. Y bueno, muy contentos están todos, estamos de fiesta. La verdad que hermoso, estamos trabajando con el ensamble y con el piano, el Matías Tarjeta, el Walter Cisneros y todo el equipo. Así que bueno, chochos todos están llegando. Hoy los chicos vienen a la universidad, pero también ha habido conciertos en otros lugares de la ciudad. Sí, hemos estado, en realidad este sería el segundo. Y el primero fue en la escuela Lugones, que en esa ocasión fuimos nosotros para la escuela, a un Zoom que tiene la escuela. También es otro tipo de experiencia hermosa, o sea, el hecho de llegarse también, salir de nuestra casa e ir a visitar otros espacios, otros territorios. De las dos formas me parece que se aprende un montón, aprendemos nosotros y todos. Así que, bueno, muy contentos. Como bien dijimos, una nutrida presencia de niños y niñas de los diferentes barrios de la ciudad de Río Cuarto se hicieron presentes en este concierto didáctico. Celebramos, por supuesto, la iniciativa del Departamento de Arte y Cultura. Dialogamos ahora con Marcela Ceballos, docente del CIM del Padre Mujica. Muy bueno, sobre todo para los niños, que lo puedan aprovechar, disfrutar. Y vienen con mucha expectativa, porque muchos nunca han visto ni siquiera instrumentos de este porte. Y entonces ellos vienen con toda una expectativa de qué instrumentos hay, cómo suenan, quiénes los tocan, si son chicos, si es música para chicos, para grandes. Entonces, muy bueno, yo lo veo muy, muy bueno. ¿Cuántos chicos vinieron? 15. Desde mi, desde CIM Padre Mujica, 15. Pero ahí vieron que hay muchos niños. Así que, muy bueno esta propuesta, que se puede participar así con niños de los barrios, sobre todo. Que llegue a la MUSE, esto a los barrios. ¿Y son chicos de distintas edades? Son de, no, yo trabajo con chicos de sexto, desde primer grado a sexto grado. Y dos o tres, algunos del secundario. Pero sí, varía entre 6 y 14 años. ¿Y cómo se trabaja desde el CIM? Y los niños, un día normal, llegan, desayunan y empezamos. Hay muchos que van a hacer tareas y otros que yo, el docente, propone la tarea. Hay días que compartimos con algún taller de arte, cocina. Pero lo fundamental ahí es hacer apoyo escolar para los chicos. Terminábamos de repasar entonces los conceptos de los que son las coordinadoras de las distintas agrupaciones vecinales y distintas instituciones educativas del Centro Sur de nuestra ciudad. Vamos a hablar ahora con Alejandra Giuponi, quien es coordinadora de los Centros Integradores Comunitarios de la Ciudad de Río Cuarto. Estamos contentas de estar acá en la universidad, realizando esta actividad, de haber podido traer a niñas, a niños de seis centros. Los centros comunitarios, los centros integradores municipales, son siete y dependen de la Subsecretaría de Políticas Sociales, asimismo el Centro Integrador Comunitario que está en Barrio Alberdi. Y hoy han venido, en esta mañana, seis centros con sus referentes y niñas y niños que normalmente asisten a actividades al centro. ¿Pudieron recorrer previamente la universidad? ¿Cómo es la respuesta de los chicos? Muy bien. En realidad, el colectivo de la universidad, que también nos ha dado el transporte, ha hecho dos viajes. Entonces, los tres primeros centros que llegaron, hicimos un recorrido por la biblioteca, por acá, por la plaza. Así que, bueno, hemos estado ahí compartiendo y jugando un poco con los chicos. Y ahora, también, seguirán los que llegaron primero y con los que llegaron al último, haremos el mismo recorrido. ¿Y desde la coordinación, qué valoración hacen de este tipo de iniciativas, de este contacto de los chicos con la música? Muy positivo. Nosotros consideramos que esta articulación con la universidad es muy importante. Es realmente la posibilidad de que desde los barrios se pueda llegar a la universidad a participar y ni hablar de tener esta aproximación a este concierto musical pedagógico, donde les están explicando, además, no solamente es tocarles música, sino explicarles sobre los instrumentos y demás. Es muy, muy positivo. Y los vemos muy activos participando, dialogando con los músicos. Sí, sí, sí. Ahí están demostrando sus conocimientos y sus intereses. ¿Esperan que se realicen actividades similares con estas características, otras propuestas con la universidad? Sí, sí, sí. Nosotros, desde los centros, venimos hace ya muchos años trabajando con la universidad. Y siempre lo que aspiramos es a fortalecer esos lazos de trabajo, que hasta ahora han sido a través de la Universidad Barrial, del Consejo Social, que siempre hemos ido articulando diversas actividades en diversos espacios de la ciudad, en diversos barrios, a partir de las necesidades también de los propios barrios. Llegamos así al final de la presente edición del día martes. Por supuesto, nos reencontramos mañana miércoles con otra edición de Unirío TV Noticias. Nos vamos con una invitación. Esta tarde se inaugura en lo que es la Plaza del Pueblo, donde está el Viejo Mercado y el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, la XIX Feria del Libro Juan Fisoy. Por supuesto, allí estaremos, así que mañana estaremos ahondando en las actividades principales que dieron inicio a una nueva edición de la Feria del Libro. Será hasta mañana entonces. Gracias. 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 Gracias.